Ya estamos prácticamente a nada de la temporada 17, si no estoy mal son dos días, así que lo más seguro es que el día de mañana tengamos por fin las notas del parche con las cuales nos harán saber todos los cambios estadísticos dentro del juego, que si cambios en leyendas, que si nerfeos, que si bufeos, que si cambios en las armas, etc, etc. Pero antes de empezar con el video del día de hoy, momento sponsor. Opera GX, un navegador dedicado y hecho para gamers. Sin duda alguna este navegador no está hecho para cualquier persona, se sale de ese estereotipo en el que tenemos a los navegadores. Para empezar, este navegador tiene una característica llamada mods. Gracias a esto podemos personalizar más nuestra forma de navegar por internet, desde fondos de pantalla, desde sonidos de teclado, incluso música de fondo. Hay múltiples opciones en la GX Store. Lo único que tienes que hacer es encontrar alguno que vaya con tus gustos, lo instalas y punto. Vas a la pestaña de mods y ahí lo activas. Otra característica que me gusta mucho de Opera GX es el limitador de RAM y GPU. Esto sirve para hacer que tu computadora vaya más fresca a la hora de hacer tus navegaciones por internet. Créeme, tu computadora te lo va a agradecer. Ya mencioné los shaders, estos son efectos especiales que puedes poner en tu navegador. Dependiendo el mod, obviamente se va a ver diferente. Y puedo decir que esta es mi característica favorita de todo Opera GX. También cuenta con algo llamado GX Corner. Juegos gratuitos y juegos en descuento. Si tienes suerte, puedes encontrar grandes joyas y no solo eso, también noticias. Les dejo el link de descarga aquí abajito en la descripción o pueden incluso acceder con este código QR que les estaré dejando en pantalla. A lo largo de la temporada 16 se descubrió que Catalyst y Seer son un muy buen combo. No sé si se acuerden, pero cuando Catalyst fue anunciada como nueva leyenda, casi casi la anunciaron como un counter de todas las leyendas de escaneo. Si una Catalyst enemiga pone su muro de ferro fluido, ni Seer ni Bloodhound pueden detectar lo que hay al otro lado de ese muro. Crypto se supone también es contrarrestado con esta Ultimate, pero como el drone lo puedes mover, bueno, es más fácil evadir ese muro. En un inicio fue un total desastre porque para empezar, ese muro no servía para bloquear las habilidades de rastreo. Después con ayuda de algunos parches, esto fue solucionado. El problema es que actualmente si una Catalyst y un Seer están en el mismo equipo, técnicamente pueden abusar de un Wallhack totalmente legal. Esto que están viendo en pantalla, técnicamente son jugadas de profesionales. Ponen la barrera de Catalyst y con ayuda de la Ultimate decir si pueden detectar al otro lado de la barrera de Catalyst, porque es su aliada, a los enemigos. Haciendo un total Wallhack. Ellos no saben dónde estás tú, pero tú sí dónde están ellos. Este combo ya se hizo popular. Mucha gente lo está utilizando, obviamente más en competitivo. Lo más seguro es que esto ya haya llegado a respawn y no sé si los vayan a nerfear para esta temporada 17 o por un próximo parche. Pero de que los van a nerfear, los van a nerfear. En el pasado ya hemos tenido este tipo de combos de leyenda y desafortunadamente sí nerfean por lo menos a una de las dos leyendas con las cuales se hacen estas cosas. Lo más seguro y lo más fácil es que seguramente nerfeen a Seer y ahora cuando utilice su Ultimate ya no pueda detectar a los enemigos que también se encuentran al otro lado del muro que puso su Catalyst aliada. Este combo ya es tan popular que Catalyst y Seer ocupan juntos el top 13 y 14 de leyendas más usadas actualmente. Curioso que justamente Seer se encuentra al lado de Catalyst. ¿Por qué no me dejan saber sus opiniones? Aquí abajito en la caja de comentarios. Ustedes ya han usado este combo y creen que lo vayan a nerfear. Yo digo que todavía van a tardar un poco porque esto a pesar de que ya tiene tiempo se popularizó recientemente. Y si ya les ha tocado pelear contra un combo así, ¿qué tan frustrante es? Por favor háganme saber sus opiniones y sus experiencias. Ya se los dije aquí abajito en la caja de comentarios. Así que bueno familia, de momento es todo por mi parte. Espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado. Les agradecería mucho que visiten mis demás redes sociales las cuales se encuentran aquí abajito en la descripción. Desde mi canal secundario, mi canal de Twitch, la tienda oficial del canal y entre otras redes más. Ahora sí, sin el afán de alargar más este video yo me despido. Cuídense, los quiero. Y hasta la próxima.